Y el tema que hoy compite es Buenas noches niñito Un villancico género poético musical que nació en España para homenajear al niño Dios El creador de este tema es Claudio González graduado como intérprete superior de guitarra clásica La dirección orquestal está a cargo del maestro Germán Concha La interpretación corresponde a Jimena Rodríguez quien es profesora de educación musical y desde hace 10 años es solista del Bafona Buenas noches niñito Original de Claudio González en la voz de Jimena Rodríguez Jimena Rodríguez La perdón de Claudio González La perdón de Claudio González OR La perdón de Claudio González Todo está tan quietecito Es que ha nacido el Mesías Sigamos al lucerito Algo se siente en el aire Todo está tan quietecito Tan solo se oye a la Virgen Cantándole a su nido Cuando se abrieron sus ojos Se derramó la ternura Fueron brotando besitos Fueron naciendo dulzuras Cuando se abrieron sus ojos Se derramó la ternura La magia de su mirada Es la flor de su hermosura Eso así Hay en el cielo esta noche Una alegría infinita Danzan y danzan estrellas Girando hasta la lunita Ayer el cielo esta noche Una alegría infinita Todos los ángeles traen Por una nube blandita Arrupa su niñito Arrupa su niñito Se está quedando dormido Abre sedito al regazo Este precioso angelito Arrupa su niñito Se está quedando dormido Ya se cerraron sus ojos Muy buenas noches niñito Ya se cerraron sus ojos Muy buenas noches niñito Muchas gracias Gracias Buenas noches niñito La canción de Claudio González Interpretada por Jimena Rodríguez En la competencia de esta cuarta jornada En Viña del Mar La canción de Claudio González